Hablamos ahora de la causa Chicone porque los abogados defensores del vicepresidente Amado Vudú anticiparon que apelarán el procesamiento dictado en su contra por el juez federal Ariel Lijo. Otros cinco imputados en la causa también han sido procesados. Los abogados de Vudú hablaron de una decisión jurídica tomada entre gallos y medianoche. Los abogados del vicepresidente apelarán la semana próxima ante la Cámara porque según explicaron el juez Ariel Lijo no fundó su decisión en pruebas de la causa sino que solo tejió, calificaron, una novelada conjetura basada en ciertos relatos periodísticos. Los doctores Eduardo Durañona y Diego Pirota consideraron que el dictamen ya estaba decidido y redactado antes de la indagatoria que el vicepresidente pidió ampliar en las últimas horas. El juez federal Lijo procesó a Vudú por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su función delitos que se castigan con una pena de seis años de cárcel como máximo. Según el magistrado, Vudú actuó con José María Núñez Carmona y se valió del contador Alejandro Van der Brelle como testaferro, procesados como partícipes de cohecho y negociaciones incompatibles. También quedaron procesados los empresarios que ofrecieron el 70% de las acciones de Chicone Calcográfica para salvar la firma de la quiebra y generar nuevos negocios con el Estado. Se trata de Nicolás Chicone, procesado por cohecho activo, y su yerno, Guillermo Reinwick, como partícipe del delito. Asimismo, fue procesado el exjefe de asesores de la FIP, Rafael Resnick Brenner, por facilitar el plan de pagos para levantar la quiebra de la imprenta, en ese momento acosada por deudas fiscales. Lijo les prohibió a todos la salida del país sin autorización judicial, excepto a Vudú.